1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 I'm human Na, 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 na Na, 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 na Ah, el amor que te tenía Va un año y sigues desaparecida Me acuerdo todo lo que sentías Ahora te encuentras triste y vacía El amor que te tenía Va un año y sigues desaparecida Me acuerdo todo lo que sentías Ahora te encuentras triste y vacía Me dijiste este tu talento, no tenga miedo Me dijiste esto ya no quiero Con tu pelo negro Enfrentado muchos retos pero tengo Dios en el cielo Bendiga mis abuelos Me mandaron un ángel desde el cielo Escribiendo esto Esperando para ese momento Sueños tengo Tal vez verte y navegar el mundo entero Sentirte tocando tu piel Te la envías a vía esa miel Me dijiste porque eres infiel Mi pasado es como el de ayer Y quiero que sepas que siempre te voy a querer Ojalá un día poderte ver Tan siquiera una vez El amor que te tenía Va un año y sigues desaparecida Me acuerdo todo lo que sentías Ahora te encuentras triste y vacía El amor que te tenía Va un año y sigues desaparecida Me acuerdo todo lo que sentías Ahora te encuentras triste y vacía You know it's crazy Feeling you baby baby Those steps I'm tasting You're God's blessing You came to save me You told me I'm growing I'm changing Who knows what would happen What's destined would be destined You're where the killer must have parked human I'm ain't God Nothing needs to be proven An angel from heaven Trust me you can do it I fucked up a lot Gotta keep moving Life yeah I've been through it Life yeah I've been through it I've been through it El amor que te tenía Va un año y sigues desaparecida Me acuerdo todo lo que sentías Ahora te encuentras triste y vacía El amor que te tenía Va un año y sigues desaparecida Me acuerdo todo lo que sentías Ahora te encuentras triste y vacía